¡Suscríbete! El real masaje tai, el masaje tai de verdad. No, ese yo no me lo he hecho nunca. ¿Cómo es? Como masaje tai. El masaje tailandés consiste en estiramientos, elongación y presión en todas partes del cuerpo para aumentar la flexibilidad, descontracturar puntos de dolor y producir equilibrio energético. El masaje tailandés no utiliza aceites y se hace recostado a la altura del suelo. Oye, ¿este es el verdadero masaje tailandés? Sí, aquí te hacen trumpas. Pero, ¿viste la ropa? ¿Qué es esto? Es como unas cosas de seda. Mira, oye, nos vemos súper lindos. Sí. Se dice que el fundador de esta disciplina fue Shivago Komarpah, que según el canon budista, fue el médico de Buda hace 2.500 años, Jorge. No te puedo creer. ¡Te juro! La teoría del masaje tailandés dice que el aire que inhalamos a través de los pulmones viaja por el cuerpo a través de más de 72.000 caminos, llamados zen. Los terapeutas lo que hacen es presionar estos caminos para eliminar toxinas y liberar el ki. Algo que tú tienes mucho, Francisco. ¡Ah, idiota! Mucho ki. Río de diálogo. Oye, yo nunca me he hecho un masaje tailandés, pero dicen que es con sufrimiento esto, ¿eh? ¿En serio? Sí. ¿Qué tiene la mano pesada? No, pero sé que, en serio, es una especie de, una especie de, una especie de quejarte, porque me vaya, me vaya a concentrar a mí. Oye, oye. ¡Ay, cae en el dedo pesado! ¡Au! ¡Concha! ¿Es que? Es que, es que, no, no good elongation. ¿Qué es eso? ¡Eh, eh, concha, tu manga! ¿Cuántos años haces este masaje? ¿Cuántos años? ¿Y cuántas personas haces? ¿Cuántas personas haces? ¡Oh! ¡Voy a morir! ¿Qué? ¡Dame la mano! ¡Ah, con tu manga! El momento de mayor intensidad se produce cuando las masajistas caminan por sobre la espalda, ya que ejercen el máximo de presión con el peso casi completo de sus cuerpos. ¡Ay, que no puedo respirar! ¡Oh! Pero está zapateando como que si estuviera moliendo uva. Ya, no quiero más. ¡Está mal listo! ¡Oh! Jorge, está arriba de mis cachetes, está arriba de mis cachetes. ¡Ay, que no puedo respirar! ¡Jorge, dime que tengo un tatuaje, por favor! ¡Lady, a tattoo, a tattoo, a tattoo! ¡Hier! ¡Tengo un tatuaje recién hecho, por Jorge! ¡Mi tatuaje! ¡Ah! Uno está acostumbrado al masaje como con aceitito, con cariñito, despacito. Pero aquí es como que hacen resucitar tu cuerpo. No tengo lo... ¡Ah! ¡Concha tu manga! ¡Ah, concha tu manga! Si lo anterior fue intenso, los estiramientos que siguieron fueron casi satánicos. Fue como si nos quisieran hacer pagar por todos los pecados que cometimos la noche anterior. Ayuda. Me voy a romper la espalda, Jorge, voy a dar algo. ¡Dialgo, me voy a romper la espalda! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Pero! ¡Uy! ¡No chachas! ¡Ayudan! Ok, finit masaje, finit masaje. ¿Ayudan masaje? ¿Ayudan masaje? Estoy como tortuga va a vuelta. También. Ahora sí. ¡Ayudan masaje! ¡Thank you! ¡Thank you! Muy lindo su masaje, señora. No, esto es el de Jorge. Gracias. ¡Ayuboqué ya! Muchas gracias. Perdón, perdón, perdón. Permiso. Voy a llevar usted al mercado, dice que más peligroso de Tailandia. ¿Este mercado es peligroso? Sí, dice, 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 porque mira, aquí viene el tren, y mira la comida, y como, el tren va a pasar aquí, ocho viejes cada día. Y aquí pasa el tren, mira, y aquí pasa el tren, y aquí pasa el tren, mira la gente que está comprando, muere, así la renuevan, van renovando públicos siempre. ¡Idiosta! Mira, tiene, mira, jengibre, verdura, fruta, y pescado, y mucho marisco. ¿Por qué andas con esa maletita? ¿Pudiste dejarla en alguna parte, Francisco? ¿Y dónde la voy a dejar? ¿Usted va con tres maletas, este chiquitito? Sí, perdona. Ok, vamos. Te juro, Francisco, Javier, que no puedo creer que seas tan desubicado como para andar con las maletas. A ver, para un poco. A mí me dijeron que después de ahí nos íbamos de viaje hasta Changrai para conocer el famoso refugio de los elefantes. ¿Y qué querías que hiciera con las maletas? Oye, esa es la linda forma de viajar, la de Francisco, ¿ah? Con esas maletas. Muy bonitas. Yo creo que Pancho es único en el mundo. Sí. Francisco Javier es el turista inolvidable, porque nunca nadie se va a olvidar de él con tres maletas en una línea de tren en un mercado tan estrecho, sino que habíamos dos personas. Toda la gente lo miraba, pero eso le gusta. No me diga nada, señor. No me diga nada. No tengo dónde dejar las maletas. O sea, si yo hubiese sabido que íbamos a ir a ese lugar, claro que habría dejado las maletas mandadas a guardar en otro lado para no dar semejante jugo que hay. Mira, mira, ¿qué quieres comprar, Pancho? Comida talandés, ¿qué te gusta? Yo lo que sé hacer es pad thai. Pad thai. Lo que aprendí a hacer es el pad thai. Pad thai. ¿A dónde podemos comprar esas cosas? Pad thai. Aquí pad thai. Tres paquetes por cien. Sí. Sí. Fíjate, fíjate, todas las vendedoras tailandesas son guapas. Muy guapas, sí. Si no guapas no venden, ¿sabes? Ah, sí. Ay. Boko suay. Suay significa guapa. O narra. Habla, habla thai. Narra. O narra. Narra. Ah, narra. Narra. O narra. Sí. ¿Y esto qué son? ¿Qué son estos? Pashmina. Una, pashmina, cien bat, a par y dule, tres dólares. Elecante. Ah, qué bonito. Oye, qué cosa más, y con elefante. Lleguemos pashmina, me gustó. Me gustó en este para regalar también. Sí, sí, con el color. Si usted, mira, compra cinco, regala uno. Mira, si ya lleva precio, precio fijo. Pero el lugar que no lleva precio, hay que regatear. Y la técnica de regatear, tiene que hablar como yo. Miau. ¿Miau? Miau, con un gato. Miau, habla miau. Miau, miau. ¿Tiene que decirle miau al señor? Miau. No, no, ya tiene precio fijo. El lugar que no tiene precio para regatear. Mira, ese es el caramelo. Caramelo tailandés. De arroz. De arroz pecacoso. Caramelito. Riquísimo. Llegate un oso. Y esto, manco. ¿Qué dijo? Cien bat. Ah, miau, miau, miau. Miau. Se ría. ¿Por qué se ríe? Se ríe porque anda con las maletas. Perdón. Es que nos vamos de vieja a Chanray. Bueno, bueno. ¿Cómo se ríe? Nos vamos a conocer a los elefantes, que es el sueño que yo he tenido siempre. Ah, y se oye, mi amiga. Mi amiga vende coco fresco. Ah, lleven unos coquitos. Tocan, tocan, tocan. Mira, mira, mi amiga. Hello, hello. Are you ready? Are you ready? Ah, ya, 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 ya. Muchas gracias. Me invita, ella invita. ¿Cómo invita? No, no paga. No, no paga. No, no paga. No, no paga. Dice que no. Yo le pago. Ah, sí. Es una idea, no paga. Probálo, probálo. Agua, agua, agua. Probálo, que es dulce. Muy bien, muy bien. Muy bien. Muy bien. Bienvenido. 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 Está más loca que tú está, ¿eh? Sí. Por eso somos amigas. Sí, porque están locas las dos, ¿eh? Sí. Sí, porque están locas las dos, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado con las maletas. Le está botando las cosas. Este guatón, quien trae maletas. Ay, sorry, sorry, sorry. Dios mío, qué paciencia con este joven. ¡Uy! ¡Uy! El tren que viene. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En tres minutos tenemos que correr ya. Corre, corre, corre. ¿A dónde? Vamos, vamos, vamos. ¿Para dónde vamos? Corre, corre, corre. De pronto, sonó el anuncio del tren. Y como es costumbre en Maeclon, todos los locatarios comenzaron a replegar sus negocios. Y como es costumbre en Francisco, siguió molestando con sus maletas. ¡Qué mal! Están cerrando todo. ¡Corre, corre, corre! ¿A dónde nos ponemos nosotros? Ahí, donde quiera, ahí. ¡Corre, corre, nos habla! Pero, Sonia, ¿dónde dejó las maletas? ¡A la maleta! Espérate, espérate, espérate. Afirmame, que viene el tren. Jorge, viene el tren. Pero está bien que venga el tren, pero ¿qué me decís a mí? No, y tengo el ganecha acá, tengo el ganecha. ¡Ya, ya! ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Qué cacho, Francisco? ¡Ay, perdón! ¡Ahí está, rápido! ¡Súban las maletas! Señora, cuidado, cuidado. Agarra, tranquilo, tranquilo, cálmate. Sí, sí. ¡Ahí! La historia del mercado de Maeklong se remonta hacia antes de la llegada del tren a Tailandia. Era un típico mercado de frutas y verduras. Sin embargo, con la construcción del primer ferrocarril en 1905, estaba condenado a desaparecer, ya que la línea pasaba directamente por donde estaba ubicado. Sin embargo, los locatarios se negaron a dejar su lugar de trabajo y se tomó la salomónica decisión de que el mercado siguiera, pero que el tren pasara justo por el medio. ¿Qué tal? ¿Sudando? ¿Estás transpirado? Respira, respira. Mira cómo transpiré. Aquí, Ana. Realmente increíble cómo pasa el tren de cerca por sobre los productos de los vendedores sin que estos se inmuten. Finalmente el tren pasa y todo vuelve a la normalidad, como si nada. Ya, termina, termina. Vamos aquí, en media. Mira, mira, mira. Bueno, yo creo que ya estamos ya. Estamos listos. ¿Cómo estamos listos? No, no para porque a mí me faltan cosas por comprar todavía. Ah, no, pues sí que sí, ya compramos de todo. Pero si no vamos a ver los elefantes. Tú me dijiste que me preocupara de la comida, me voy a preocupar de la comida. Pero es que te he devorado mucho. Escucha, pero es que me faltan cosas. No, ya no, ya no vamos a comprar el mercado frotante. Allí hay muchas cosas para comprar. Esto es un sitio turístico, entonces si os gusta cualquier cosa, tenéis que regatearla un poco. Ya. El mercado funciona principalmente en la mañana. Y se pueden encontrar pescados frescos, artesanía, frutas y muchas especies. Mira, esto trae chile, galanga, coriandre, curcumina, lemongrass. Ah, tiene azafrán, turmeric, red curry. Esta me gustó. Green curry, panang. ¿Y esto cuánto vale con distintas? ¿300? 300 bar. Tienes que regatear también, muy caro. No, no, no. Si te interesa. ¿Y la de regatear tú? Yo, 150. ¿Cuál es? 200 dice ahí. Ya bajó 100, ¿ya viste? 150 y eso es todo. ¿Sí? Uy, se bajó a la mitad. A la mitad. ¿Viste, güerón? Firmame un paquete. Ahí está. Yo te hago. Eso. Ya. Todos los tailandeses. Gracias, claro. Sabadica. Gracias. Sabadica. 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 Díles mucho, sabadica. Dile, dile, buena suerte. Good luck. Si hay algo de lo que pueden sentirse orgullosos los tailandeses, es de su fruta. La variedad que tienen de todos tamaños y sabores es insuperable, Jorge. Como el rambután, una fruta de forma ovalada, cuya textura se parece a la de una uva pelada, pero mucho más dulce. Ni, 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 mire, ella es muy amable. Pelado, como yo he dicho, esa fruta rambután. Mira el rambután. ¿Habla rambután? Rambután. Muy bien. Si no recuerda, recuerda por un rambután. O rambután. Dale. No os comáis, en el centro hay un hueso que es como una almendra. Toda la boca, toda la boca. Es la semilla. Después tira la semilla. Muy dulce. Comer alrededor del hueso. Esto es como... Como de la... Ah, ah. Párate, párate. Vamos. Una, 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 para... Jorge, mi amigo querido. Este, ojo de dragón, muy dulce. Esta también. Esta es la fruta que los chinos quieren más. Longyang. El ojo de dragón es muy rico. Ya, yo quiero una bolsa de rambután. Y quiero... Un rambután. Un rambután. Muchas gracias. Oye, igual podrían rasgarse con los asientos más cómodos acá. Sí. Esta parrota, ni a guán. Esta piña es muy dulce. ¿Esa piña? Dulcesísimo. Ya, sácate una, tío. Ya, pero dulce. Ya, vamos a matarla de rambután. Vamos first. ¿Cerveza fría? Yes, yes, well, you too. Ya. Ah, sí, la tiene con hielo ahí. Mira, 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 mira. Tiene la neve llena de hielo. ¿Cuánto? 120. Give me a price for two. ¿Oba, 240? Ah, 200. 200. Oh, perfecto. Thank you. Cervecita y piña. ¡Uy, qué cosa más buena el paseo! La próxima parada, manco. Ah, aquí está manco. Este aquí está manco. ¿Acá? Muy dulce, es manco manila. Ah, ya. En Finlandia tenemos... ¡Me ama, lemme, 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 lemme. Dices sticky rice, ¿por qué? Sticky rice es arroz pecajoso o arroz glutinoso que cocina con leche de coco. ¿Y ella lo prepara ahora? Sí. Ahora nos lo va a preparar. Sí, sí. Mango manila. Entonces, uno con arroz para mí, uno purito para ti y uno con el arroz para ti. Correcto. Ya, entonces le puedes pedir tú... Two rice with... Kao ñao, mamuan. Tú mismo. Kao ñao, mamuan. Son. Kao ñao. Kao ñao. Kao es arroz. Ya. Ñao es pegajoso. Ya. Mamuan es el... Kao ñao ñao ñao. Son. Mira, habla muy bien. Ella entiende. Son. Kao ñao 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 son. Tanface. Y, loco son. Chai. Chao. Chai. Ese es mío, es mío. Palmañoso. Chao, chao. Chao. Háblate, perfecta. Oye, espérate. Esto vale 60. 60 son 2 dólares. Un poquito menos. Menos. Menos de 2 dólares. Un 600, un 700 pesos. Ya, pero rico. Un platito. Rico, a ver. Cremosa, como risotto dulce con la fruta. Ah, no, por favor. Good luck. Good luck. Thank you. Delicioso. Arroy. ¿Hace manos? Sí, arroy, arroy. Arroy, arroy. Thank you. Acá oscurece temprano, así que yo creo que ya es momento de empezar a preparar nuestro viaje. Nos tenemos que ir de Bangkok. Tenemos que seguir a ver a los elefantes que tú me prometiste. Francisco, tú me dices upa y yo te digo chalupa. Upa. Ya, chalupa. Chalupa, vamos. Ah, mierda. Nos fuimos rápido. Y llegó el momento de terminar nuestro recorrido y despedirnos de Gabriel y Sonia. Completamente agradecidos de su generosidad y todo lo que nos mostraron y enseñaron sobre su país y cultura. Me iba a dar mucha pena despedirme de esta amiga con la que me reencontré después de 21 años. Y de todo corazón espero que no pase tanto tiempo antes de que nos volvamos a ver. Ya, pues, ¿qué pasó con Sonia? Ya, pues, cuenta qué pasó con Sonia. ¿Y no me vas a contar a mí lo que pasó con Sonia? Lo que pasó pasó, Francisco. Ja, 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 ja. Ah, gracias, caballero. Ay, por favor. Ay, mi amigo. Se está terminando nuestro viaje junto a Sonia y eso es lo lindo de conocer amigos. Ellos son los encargados de mostrarte un país distinto al que te venden las ofertas turísticas. No. Por favor, mira. Ah, te pasaste. Adelante. Te pasaste. Qué cosa más bonita. Ah. Qué comodidad, ¿no? Qué cosa más rica. Así se deja, Francisco, mira. ¿Y tiene ollas para cocinar? Tengo ollas. Te tengo, mira, mesitas para los dos acá. Mira, aire acondicionado, radio con surround. Aquí están los parlantes. Ya. Televisor 8K. Acá. Microonda. Y baño. Agua. Agua. Ay, milagro. Y aquí, aprietas este botón. No te puedo creer. Water, ducha, lavamanos. Oye, pero qué generosa te pusiste. ¿Y cómo vamos a dormir? Francisco Javier, por favor. Me extraña. Mira. Mira esta cama. Ven a mírala. Ah, tiene. Pero es cama matrimonial. Ah. Es cama matrimonial. Pero así ya somos como matrimonios nosotros. Mira. 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 Deja sacarme la zapatilla. Igual es medio claustrofóbico, pero... Oh, y aquí nos vamos a cagar de calor. Dale. Dame. ¿Cómo estáis? Hueón. Qué por la raja. Qué por la raja. ¿Cómo quedaste? Increíble. Igual que por la raja. ¿Viste? Pero me hago... Es que me puedo poner así. No, no, no. Te empecé a pegar pa'cá. Ya córrete pa'cá. Pero es que me pongo así. No, papá. Se hace calor, hombre. Pero así cucharita, hombre. No, papá. Pero se hace calor. Ya, bueno. Oye, estoy cachando que el aire no llega aquí arriba. Ah, no, no llega. Es que yo no voy a poder dormir acá. A ver, corre tú pa'cá. Yo me voy a ir pa'lá. Déjame hacer pa'lá. Pero... Guadón. Está todo transpirado, hombre. Suéltame, hombre. Espérate. Dale, puto de la cara. Ahí sí. Ya, ahora sí. Ah. Ah. Aquí está mejor porque aquí llega este aire. Ahí. Y aquí me llegan las patas hasta acá. ¿Viste? ¿Viste? Es que la cuestión de cómo hace nomás. Esto es como un Tedrix. Buenas noches, mi amor. Oye. ¡Oh! Me pegó un cabezazo. Oye, ya. Gracias. No te podés quejar, ¿ah? No, bueno. Te vas a... Pero no me toquete. No, pero gracias por pensar... Gracias por pensar en tu amigo. Sí, sí, ya. Ya. Vamos. Espérate. Espérate. ¿Y ahora cómo nos vamos a bajar de acá? No sé, pues, güey. Es que está en la mesa, güey. Concherumanga. Espérame. Cuidado con tu espalda, ¿ah? Oye. Ya agotado. Oye, ya. Tenemos que llegar a conocer a los elefantes. Que es lo único que yo quiero. Ya. Es mi sueño, güey. Ya. Desde que vi Dumbo. Sí. Uy, no. Empecéis con la... ¿Cuál es el problema? Porque empecéis con el cuento salamero de que, mira, yo, cuando era niño... Pero si yo vi Dumbo. Ni un elefante. Pero no. Y cuando leí que acá los rehabilitaban porque los sacaban de los circos de donde habían recibido maltrato... Te juro que es una de las cosas por las que yo quise venir a este viaje. Llega a conocer a los elefantes. Vamos, vamos, vamos. Acuérdate que tienes que meter el dedito en el botón ese para abrir la puerta. Ya. No es que sea tigonear porque la va a romper. Mira como que es mojado, güey. Sí, hace mucho calor. Vamos. ¿Sabes la paleta no? Yo me voy a subir, me echas tanto. Ya, yo ordeno acá. Oye, perdí dos huevos. Se me cayó no era el suelo, güey. Bueno, pero... Por ahí lo recuperamos. Es que te lo digo por el patay que pensaba cocinar, güey. Ya. ¡Ya! Pues no me apures, hombre. Ya. Puta, la vieja mañosa. Apúrate, pues, hombre. Espérate. Los elefantes son longeos, pero nunca tanto. Vamos a llegar a ser el muerto todo. Espérame, espérame, espérame. Espérame, ya no me vas a dejar acá. Jorge. Ahí estamos. Espérame, espérame. ¡Pareja por el otro lado, hombre! Puta, si se me olvida que es para el otro lado. Ya. Listo. ¿Estás contento, Betón? Sí, más que la cresta. ¡Yijú! Y así fue como salimos desde Damnoen, Saduak, con rumbo a Chiang Rai. Con las intenciones de hacer una parada en el camino para ver el gran Buda de Ang Tong. Era un viaje largo, pero ir en casa rodante nos tenía bastante entusiasmados. ¡Al fin un autodecente, Jorge! Soy una caja de sorpresas, Francisco. Yo ir averiguando acá qué cosas hay entre mí. Bueno, manejar esto al lado de lo que manejamos en la India. Es un lujo asiático. Y lo que manejamos en Marruecos y lo que manejamos en todas partes. Mira. No. No, pero esto es muy fome, Francisco. No, ¿cómo es muy fome? No. Vamos a cambiarlo para otro más viejo. Algo que tenga más ventura, que no nos va a pasar nada. Pero, mira, ¿te parece poco todos los lugares que vamos a conocer ahora en el camino? Y son diez horas. En el camino nos vamos a encontrar con el templo blanco, con el templo azul. Con el templo celeste, que es donde se juntan los dos templos. ¡Ya! ¡Mentira! ¡Ridículo! También nos vamos a encontrar con el Buda más grande de Tailandia. No, todas esas paradas las tenemos que hacer. Yo estuve ahí. Y es muy impresionante. Impactante. Bueno. Estoy manejando, Francisco, como que soy de aquí, ¿eh? Como que soy de aquí, ¿eh? Yo me siento súper tranquilo contigo manejando. No, sí, está bien. Pero, ¿para dónde vamos? Se me han cruzado 14 autopistas, por eso te digo. Mira, dice que en el camino nos vamos a encontrar con un pequeño desvío que nos podría llevar a conocer el gran Buda de Tailandia, que es la novena estatua más grande del mundo. ¿Cuáles son las otras? A ver, te digo el tiro. ¿La Virgen de San Cristóbal está por ahí? No. Acá están. Ya. Tiene que estar en la... Mira, la primera es la estatua de la unidad en India. ¡Ah! Y nos fuimos a verla. Bueno, es que nos faltó tanto por hacerla. Oye, en la India o subcontinente, por Francisco. O sea, nos podemos demorar un par de años para correr la India. Una estatua de 182 metros y es la más alta del mundo. Después viene el Buda del Templo de la Primavera, que tiene 128 metros, en China. Después viene el Buda de Ushiku Diabutsu, en Japón, que tiene 120 metros de altura. Después viene el nacimiento del Nuevo Mundo, en Puerto Rico, de 110 metros. ¡Mira! ¡Puerto Rico! Sí. Después viene la estatua de Pedro el Grande, que está en Rusia, que mide 98 metros. Y después viene el gran Buda de Ang Tong, en Tailandia. Viste que nosotros... O sea, el tamaño sí importa, Francisco. No banalices eso, ridículo. ¡Estoy hablando del Buda, hombre! ¡Por eso! Viste, se enojó el pájaro. ¿Por qué dijiste esa puntera? El karma. Ese se llama karma. Algo nos va a pasar ahora. ¡No! El karma. Ahora, ¿por qué se le ve un puro pezón? Porque está tapado, parece, ¿no? Mira, está con ropa. ¡Ah! ¡Verdad! Tiene, tiene, tiene un pecho al aire. Yo creo que se le olvidó. No. Me han dicho... ¡Oh! ¡Oye, tiene un puro pezón! ¡Ya, Jorge! ¡Piola! ¡A la chilena! ¡Piola! ¡Nada de ser de acuerdo! ¡Nada de ser de acuerdo! ¡Jorge! ¿Qué? Tengo una imagen sagrada para ellos. Si no, si se ha ido, si no me estoy burlando. No, pero para que no nos pase nada. Porque acuérdate que... Oye, hay que tocarle el dedo. ¿Qué dedo? El dedo que tiene ahí en la mano, hombre. No te puedo creer lo que estoy viendo. La estatua se construyó con el dinero entregado por los fieles budistas. Como acto para hacer méritos. Se dice que su construcción costó cerca de 3 millones de dólares. Hay que sacarse los zapatos aquí. No te puedo creer. Es bien estremecedor estar acá. El Buda sentado representa la enseñanza, la meditación y la esperanza por alcanzar la iluminación. Ahí está el dedo. ¿Qué dedo? Ese, ese. Es que si uno le da un beso en el dedo, uno vuelve. ¿En serio? ¿Pues eso en puntarena? No, pues eso en puntarena que hay que darle un... Al patagón hay que darle un beso en el pie. ¡Ojo! Y te mira, ¿eh? Es impresionante porque la perspectiva cuando uno va caminando es como que te vas siguiendo por los ojos. Uno se siente una hormiga. Uno se siente nada al lado de él. O sea, para las hormigas nosotros tenemos que ser como este Buda. Absolutamente. Tiene piojo, ¿no? ¡Ay, Jorge, no seas ridículo! Son palomas. Son palomas. Son palomas. Es que parecen piojitos como se mueven. Mira, esa persona está como... le está tocando el dedo, está como rezando. ¿Te di cuenta lo importante? Déjame tranquilo en mi momento con el Buda. Y finalmente, lo que le pedí fue paz, calma, tranquilidad. Tenerte en planza en los momentos difíciles. Y plata. ¡Ay, córtala! Sabiduría para criar a mi hija. Para mantener a mi familia unida y feliz. Y le di gracias. Gracias por todo lo que tengo. Por todas las posibilidades que me ha dado la vida. De conocer mi país. Y ahora, de conocer el mundo junto a mi mejor amigo. ¿Me quieres hacer llorar, Francisco? ¿Me quieres hacer llorar? Porque no lo vas a lograr. ¡Insensible! ¡Paz, Buda! ¡Dame paz! Tenemos que buscar un lugar donde poner la campa. Aquí mismo. Un poquito más allá. Pero es que tenemos que cocinar. Hay que seguir en ruta para poder llegar hasta donde los elefantes. Mira como se va poniendo dorado. Con el sol. Yo creo que no es el sol, Francisco. Yo creo que son esas luces que están ahí. Ah, verdad. El sol se esconde atrás y hay unas luces que lo apuntan esas. Verdad. Yo creo que es el sol. Yo creo que te estáis pasando un rollo que no es, que no es. Ay, qué cosa más buena. Pero igual se ve impactante. Se ve precioso. Ya. Fijémonos atrás. ¿Vamos? Vamos. Cuídanos en el camino. Estoy muy tranquilo. de huevos. Bueno, en realidad nada que ver con lo que estás haciendo yo. Ay, perdón. Yo no me voy a comer esto. Te va a encantar, mira. Mira. Oye, igual le hiciste bien ahí. Igual le hiciste bien. Le tiraste un... Te faltó un poquito de muñeca, ¿no? Con un poco de muñeca, ¿eh? Mira, mira. Mira. Lo sorprendiste con eso. Si tengo lo mío. ¿Te dije a los pies? Guau. De morir lo bueno que están. De morir. Están comiendo los pichos. Vamos a comer esto. Ya, vamos. Uy, aquí me está picando otro. Ya, yo tengo lista la comida. Comamos del sartén nomás. Corta. Llévate esas cosas para dentro. Mínimo un jaguar. Lo mínimo que nos va... Ya. Acuérdate de los tallarines del desierto. Ahí está. Buen provecho. Gracias. Buen provecho. Pruégalo. Y dime qué te parece. ¿Cómo quedaron? Los mejores tallarines que he comido en mi vida. Tenía toda la esperanza puesta en que a Jorge le iba a terminar gustando mi pad thai. Te tenís cualquier fe guatona. Está muy rica. Está muy rica. Ven conmigo, le hueón. Perdona. ¿Por qué está tan picante? Porque le echó un poco de ají, ¿por? ¿Qué cantidad de ají le echaste, Francisco? Se me pasó un poco la mano con el ají. ¿Y si le echamos un poquitito más de agua y lo seguimos cocinando? No, yo creo que me voy a costar. Pero si lo dejamos afuera, tal vez pase algún, no sé, algún gatito, un perrito o algo y se lo coma. Pobre perrito. Pobre gatito. Pero, Francisco, es que le canté ají que le echaste. Uy, otra, si la cagué con el ají, pero estaban ricos. Reconoce que debajo del ají, del gusto del ají, estaban ricos los tallarines. Mira, en otra época me los habría comido. 18 años, acampando, bajo los efectos del alcohol y de la estupepaciente. Ahí me los habría comido, pero ahora no puedo. ¿No lo estamos? Déjalo afuera esto. Y voy a arreglar acá, mientras tanto. Y después de esa maravillosa cena, empezamos nuestra preparación para ir a dormir. Baja, cuidado. Mira, te dejan arriba la mesa. Y esto, déjala arriba de esa mesa. Uy, la cantidad de bichos, weón. ¿Qué? ¡No! ¡Oh, qué calor más grande! No puedo asfixiar acá. ¿Y si abrimos esta ventana? ¡No, nos van a coger los bichos! ¡Ah, pero tiene mosqueteros! ¡Ahí! Y ahora, con esto ahí, ¿viste? Estoy, pero así... No, yo estoy desiderado. ¡Sopiado! ¡Oh, hueón! ¡Upa! Hueón, te he sudado entero. Pero, ¿viste? Estamos como en un sarcófago, hueón. Así se vuelve aquí, por favor, Francisco. La aventura. El color blanco representa la pureza, y los miles de trozos de cristal que lo cubren se relacionan con la sabiduría de Buda, la luz que ilumina al mundo y el universo. Hay gente que lo está pintando ahí, ¿no? Porque es un trabajo de artista. No sabemos clara qué fecha terminará, por qué. Se puede durar 200 años, no sé. Bueno, si me dijo, un profesor artista quiere terminar en el año 2070. Y ahora mismo, sus discípulos trabajan todos los días. Nosotros tenemos un puente, se llama Puente Caucau, que en Chile, que se va a terminar el pobre en la misma fecha. Más o menos, más o menos. Mira, eso en la entrada podemos encontrar en este, en la cara, la cabeza de los demonios. Parte de lo que hace este templo único, es la mezcla de elementos mitológicos con íconos de la cultura pop. Así uno puede encontrarse demonios milenarios conviviendo con personajes de Hollywood, como Terminator y Robocop. Oye, ¿está el depredador ahí? Oh, es el depredador, ¿no? Es que eso mismo le iba a decir, ahí atrás en el asiento están como los transformers. Sí, es el título, es que el artista es una persona modernista. El artista hizo el camino, que se llama un puente, de animal mitológico, que se llama naga, ¿no? Protector de Buda. Tanto en el budismo, como en el hinduismo, los nagas son deidades que toman la forma de serpientes, concretamente, cobras reales. La entrada tiene una pareja de dos diablos, protectores, se llama, que está protegiendo cualquier cosa que está por fuera, si quiere entrar dentro, demonio malo no puede entrar. Ahora, lo que no te entiendo es por qué están los diablos ahí, si se supone que el templo es nirvana, es el cielo. No, es que está dividiendo, mira, la entrada que encuentra es un pozo, ese pozo. O sea, ese es el infierno. Es el infierno. Lo hizo con un pozo de fuego, que tiene más que mil manos, que quiere subir, porque está quemando, sufre mucho. Qué terrible. Vamos a ver. Para el budismo, el inframundo es conocido como Naraka, un nombre en sánscrito para definir los seis reinos de existencia de mayor sufrimiento. Es asumido como el destino para los malvados, por lo tanto, un aliciente para llevar una vida virtuosa. Pórtate bien, Francisco, para que no termines en el Naraka. Ah, ¿y tú? Igual hay unos pidiendo platitas, ¿eh? Sí. Y los turistas, cuando vienen aquí, intentan purificarse a ellos. Portilán, monedas. Mira, encontraremos muchas toninas, ¿eh? Monedas. Claro. Mira, lo tiran dentro para ayudar ellos a subir. Mira, hay un dedo de color roja. Eso es un símbolo de una chica que tiene mucha fiesta, es emborrachera. En budismo significa demonio malo. Las manos eran bien aterradoras, pero también te sacaban en algún momento del lugar que estabas viendo. Porque había una señora haciéndome así con el dedo, que tenía la uña pintada roja. Dijo que era un símbolo universal de lo que significaba portarse mal. Tener sexo, tomar alcohol, fumar. Entonces yo, mientras él decía eso, pensaba, ¿entonces no ir al infierno? Y Jorge también, que no se hagan locos. Los budistas no creen en un único cielo, sino que tienen muchos de ellos divididos en rupa, cielos materiales, y arupa, sin forma material. Sí, eso es un molde de yeso, se llama molde de yeso. Y se pone cristal por la cima de molde de yeso. Y la razón que puso, ¿por qué? Cuando luz, mira, sol, ¿no? Sol, sol cuando está arriba, se toca por la cima, se brilla. Es como iluminación de Buda. Es una zona de nirvana, de pureza. Según las propias palabras de Chalerm Chay, el creador del Templo Blanco, solo la muerte puede detener mi sueño, pero no puede detener mi proyecto. La pintura adentro es una pintura única, que no se encuentra nunca en nuestro mundo. ¿Y por qué hay prohibición de sacar fotografías o de filmar videos dentro del templo? Porque la pintura puso explicación de la filosofía del budismo. ¿Y adentro está la pintura del demonio? Demonio, demonio grande, de todo, entero. O sea que las imágenes que vamos a ver nosotros, solo las pueden ver las personas que vienen a este templo. No están exhibidas en el mundo, no están exhibidas en fotografías, no. No, no, nada, nunca. En libros, en revistas. Déjase ganar una besa. Vamos. Llegamos, entramos y había una pintura gigantesca de un demonio. Pero dentro de ese demonio, en los ojos, estaba George Butch y estaba Bin Laden. Si ya fue como encontrarte como con imágenes de ahora. Empiezas a ver y está el atentado a las Torres Gemelas pintado. Y uno dice, ok, entiendo lo que podría llegar a ser el infierno, la destrucción, el terrorismo. Pero ya cuando te encuentras con Freddy Krueger, te encuentras con Kung Fu Panda, te encuentras con Hello Kitty, te encuentras con Pikachu, te encuentras con los monos de las películas de terror que creciste viendo, ahí ya como que se distorsiona un poco todo. El Templo Blanco está lejos de ser un Taj Mahal por todo, por su materialidad y todo. Pero no así en el sueño de una persona. En el sueño de un hombre que lo construyó. Y en eso se parecen, se parecen a los grandes monumentos, a las grandes construcciones. Que un hombre lo pensó, lo soñó y lo hizo. Y la gente viene y convoca. Y eso es importante. El sueño de una persona. Mira, esta parte, este edificio, han terminado de nuevo. Poco tiempo, unas semanas. Entonces tiene la parte que es muy... ¿Cómo le pegan todos estos espejitos a esto? Oto, así como apareció, desapareció sin dejar rastro. ¿Sería un guardián del templo? ¿Lo volveríamos a ver en nuestra ruta por Chiang Rai hacia el Santuario de los Elefantes? ¿Cuándo podríamos descifrar todos estos misterios? ¿Cuándo podríamos descifrar todos estos misterios?